Recuerdan, tal vez algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, de El Chavo del Ocho, pero al inicio de la transmisión de El Chavo del Ocho decían, Chespirito para ser exactos, este programa no tiene risas grabadas. Y espero que las risas que van a escuchar no piensen que son grabadas. Estas risas, esta risa no es grabada, les puedo asegurar. Y qué tan mal está Pedro Ferriz de Conn, que su propio hijo Pedro Ferriz Híjar se desmarca de El Padre. Y es que van a ver cómo soltó la bomba informativa, no del año, no del siglo, sino de la historia propia de la humanidad. Descubrimiento, así lo anunció y este video no está en YouTube por alguna razón, no está en el canal de Pedro Ferriz de Conn, no está en ninguna plataforma, excepto en Twitter, lo rescaté, lo busqué, lo busqué, vi un segmento, lo compartieron en las redes, pero quería ver exactamente cómo se dio este anuncio de Ferriz de Conn. Y si estuviéramos analizando psicológicamente, disclaimer, no soy psicológico, pero así, a ojo de buen cubero, diría, sin ser experto, sin ser experto, aviso, y mi diagnóstico y lo que les platico, puede estar muy, pero muy equivocado, pero así, diagnóstico de buen cubero, que busque ayuda psiquiátrica o psicológica, y que van a ver a la hija de Pedro Ferriz de Conn, que le diga, oye papá, se ve que la hija quiere a su papá, y qué bueno, porque le diga, no hagas esto. No, por favor papá, no te vamos a permitir que sigas haciendo esto, ya perro Ferriz y Gar se desmarcó, pero ahí su hija, que aparece en este video, creo que debería decir, papá, te quiero muchísimo, pero esto ya está fuera de lo normal. ¿Qué tan loco es esto que les voy a presentar? Y no es lo que vieron en la mañanera, les advierto. ¿Qué tan loco es que hasta Ricardo Alemán lo retransmitió? Imagínate, Ricardo Alemán lo toma como algo digno de la información. Ya no los entretengo más, vamos a ver directamente a Ferriz de Conn, anunciar que el mundo nos vigila, pero antes rápidamente, manita hacia arriba, manita hacia arriba, y rápidamente agradezco a Rafael Sánchez por ser el nuevo miembro de La Voz de Julio. Gracias, Rafa Sánchez, por tu apoyo a través de tu membresía. Corre video, por favor. ¿Podrían pasar seis meses para la biopsia? ¿Y otros seis por resultado? ¿Y otros quién sabe cuántos para la quimioterapia o para el medicamento? ¿Puedo interrumpirte un segundo? Ay, papi, hola papi. Hola. No, mira, nada más decirle a toda la audiencia que acabo de recibir ya la información de Yuri Servolov, acaba de descubrir y lo publicó, además que está un poco complicada la publicación, el algoritmo con el que se alteraron los resultados de las elecciones del 2 de junio. Sí, entonces ya tenemos, ya tenemos el algoritmo. No, 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 no. Sí, anúncelo, anúncelo ahí, es importante para la gente. Nada más quiero decirles que ya descubrimos el equipo que está haciendo el conteo de las actas, a través de Yuri Servolov, se metió al proceso y encontró el algoritmo en el que se recibía la información en el centro de cómputo del Instituto Nacional Electoral y los resultados se cambiaban. Es por eso que tenemos en el conteo manual un resultado exactamente opuesto al que se dio a conocer. Es decir, el triunfo fue para Xochitl con más del 60% y Claudia tuvo abajo del 30, 28, 29%. Y el algoritmo ya lo tenemos. Voy a tener, no sé a qué hora lleguemos a, hoy volamos a México, no sé a qué hora lleguemos a poder transmitir ahí contigo, a lo mejor le voy a tener que pedir a Adriana Braniff que nos ceda un poco de su espacio, porque voy a tener a Yuri Servolov, voy a tener a Mario López Vital, a Eduardo Novoa, y voy a estar yo, y les vamos a dar a conocer a todos cuál fue el algoritmo utilizado y cuál el resultado producto de esa utilización del algoritmo nos llevó a la cifra en la que Claudia Sheinbaum se proclama presidente cuando en realidad fue la candidata vencida y la vencedora fue Xochitl Galvez. Esto ya lo descubrimos, ya lo tenemos, tenemos el algoritmo y sobre todo tenemos la comprobación para que haya una, digamos, investigación forense, cibernética, de las instancias que tienen que hacerlo por oficio, quieran o no, lo tienen que hacer por oficio, y ya podemos demostrar a partir de hoy que las elecciones fueron alteradas, adulteradas, a través de un algoritmo presentado ante el Instituto Nacional Electoral que cambió los resultados. O sea que hoy, el momento en que llegue, bueno, voy a tratar de hacer la transmisión a las seis de la tarde, si por lo que ustedes quieran no llego a esa hora, en algún momento dentro de nuestras mismas plataformas tendré al protagonista Yuri Servolov que encontró el algoritmo, a Eduardo Novéa que ha llevado las cuentas de las actas y a Mario López Vital que ha sido el que ha juntado las actas para que después las cuente el equipo de Eduardo. Vamos a estar los cuatro y les vamos a presentar a ustedes la evidencia que el 2 de junio fue un fraude para México y que la candidata ganadora fue Xochitl Galvez. Por muchos puntos. Por el mismo porcentaje que se puso para Claudia es al revés. Oye, pa, ¿y este algoritmo estuvo contratado por el INE o se filtra? Este algoritmo lo encontramos, obviamente lo utilizó el gobierno de López Obrador, de alguna manera se metieron en el centro de cómputo. Yo insistía que en el centro de cómputo había habido una alteración de resultados. Bueno, pues ya tenemos el algoritmo que fue el que causó esta alteración y se los vamos a presentar a ustedes. La explicación es un tanto técnica. Estoy pidiéndole a mi equipo que hagamos la explicación más sencilla posible para que veamos cuál fue la hoja de ruta que llevó a alterar las cifras exactamente al revés de cómo se dio el resultado. Las elecciones del 2 de junio fueron un fraude que acabamos de comprobar. ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Porque ya tienes las pruebas. ¿Qué sigue? Manicomia. O sea, ¿lo podría echar para atrás a Claudia? Porque ya le dieron esta certificación. Tenemos que ir al... No, bueno, es que la certificación no es válida porque el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, con este resultado del algoritmo, resultan no creíbles. O sea, están sesgadas las autoridades electorales igual que como están en Venezuela, por decir algún punto. Entonces, ante la evidencia de la no certificación ni credibilidad de nuestro colegio electoral, instituto y tribunal, tenemos que subir a una instancia superior, que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que están tratando de eliminar antes de que nosotros comprobáramos lo que ya tenemos en la mano. O sea que... ¿Y están en paro? Están en paro. Además. O sea que pareciera como si la ecuación empezara a dar resultados concretos una vez que estamos encontrando las variables. Estén al pendiente. Hoy por la tarde les daremos toda la información. Gracias, mija. Papi, no manches. No, pues es que lo que acabas de decir está... O sea, está fuertísimo. Es muy fuerte, sí, es... Porque luego pasa, auditorio. Volteamos a ver a Venezuela. ¡Ay, pobre Venezuela! Espérense. O sea, en México está pasando así de cañón. Sí. Sí. Y nadie hace... Bueno, tenemos a Jambam. O sea, tenemos... No, ya. Es un equipote. Y además le digo a las autoridades, ¿sí? Que si yo... Si no soy yo, será otro. Y si no es otro, será otro. Y si no es otro, será otro. O sea, no traten de ir por nosotros, porque somos muchísimos. De alguna manera, esto ya se supo y se va a propalar al mundo. O sea que estamos muy, muy, muy tranquilos de lo que hemos hecho. No por dañar a alguien, no se trata de dañar a nadie. Se trata de beneficiar a quienes resultaron beneficiados con el voto de la gente. Lo que buscamos es la verdad. Afortunadamente, la vida nos ha dado la oportunidad de encontrar la verdad. Entonces, no lo tomen a mal los amigos del gobierno. Han actuado en contra de México. Han actuado en contra de la democracia. Y esto tiene un costo. Y nosotros lo vamos a cobrar. Es todo. Pues sí, porque es un ejercicio de democracia. A ver, no puede ganar las mentiras. Desde el primer debate, cuando llegó Claudia Sheinbaum, lo único que ofreció a la gente, fueron mentiras. Mentiras tras mentiras. La más grave fue la de sus tías, que no se había metido y a la media hora ya estaba jurando por Dios que sí. Mentirosa, es una mentirosa. Y ya vieron. El fraude ya se pudo comprobar. Pues miren, no es contra de nadie. Cada quien es dueño de sus actos. Hubo actos que faltaron a la ley. Pero sobre todo faltaron a la lealtad al pueblo. Ese que se dice que tanto se ama. Hay diferentes formas de demostrar el amor al pueblo. Una de ellas es diciéndoles cosas que no son comprobables, pero que son mentiras. Y otra cosa es tratando de encontrar la verdad y hacer que quienes somos pueblo, que somos todos, la entendamos así. Insisto, nuestra guerra, nuestra batalla, no es para destrozar nada. Es para construir. Y le pido al universo que, en primer lugar, agradezco porque finalmente lo encontramos. Yo sabía que estaba en algún lugar. Y se encontró hoy en la madrugada. No manches, qué alegría. Hijo, es que sí. A mí no me cuadraba la cantidad de gente que salió a votar. O sea, yo nunca en mi vida, digo, no es que haya votado mil veces, pero yo nunca en mi vida había hecho una cola tan larga para votar. No, no, no. Era la efervescencia. Todos fuimos de rosa. De la sociedad. Todos cantamos el himno. Todos nos juntamos en las plazas públicas de más de 200 ciudades en el país. Lo hicimos varias veces. Y demostramos con nuestra participación que íbamos en contra de un gobierno que ayer les leí un artículo del Wall Street Journal en el que se ve que ya México coquetea con las dictaduras para hacerse una dictadura. Pero esto lo vamos a impedir. No, coquetea con... Coquetea con una dictadura, perdón. Pero no que ya éramos una dictadura. Pedro Ferriz lo venía diciendo desde hace cinco años. Y ahora dice que coincide que coqueteando. ¿Quién los entiende? Primero, vivimos en una dictadura ahí, en la típica, el Pedro Ferriz y demás. Luego, será una dictadura. Y ahora coqueteando con una dictadura. No, no, no. Ya ponemos los últimos minutos. Este programa, repito, no es risa grabada. Con las dictadoras y negociada con la delincuencia. Sí, pues es que es parte de lo mismo. Un dictador necesita aliados del mal para seguir con ello, con el mal. Afortunadamente, la sociedad no falló. Nosotros no fallamos. Falló el PRI, falló el PAN, falló Xochitl, fallaron los liderazgos, fallaron, fallaron todos. Pero, pero la sociedad no. Y la sociedad, que es mucho más fuerte que tú, tuvo la suficiente interés para integrar. Una locura. Ahí lo escucharon decir Xochitl 60%. El mundo al revés. Ganó Xochitl. Y aquí lo escucharon, pongan atención, falló Xochitl. ¿En qué falló Xochitl? Si de acuerdo a el descubrimiento, el algoritmo de Pedro Ferriz, el científico de Un Mundo Nos Vigila, versión 2, ganó. Entonces, no falló. Debería estar Pedro Ferriz de Combo y contento con Xochitl Gález porque sacó el 60%. Pero dice que falló. ¿Cómo puede decir que falló si ganó? De acuerdo a el científico Pedro Ferriz de Combo. Ya a punto de acabar, los torturo un poquito más. Integrarse para hacer un equipo de conteo manual, para hacer acopio de las actas. Tenemos más de la mitad de las actas del país. Y estábamos buscándolas cuando se encontró. Nos quitaron la página. Nos quitaron la página. En fin, todo. Todo pasó. Y eso no importa. Lo que importa es el resultado. Tenemos el algoritmo con el que se hizo el fraude del 2 de junio del 2024 en las elecciones mexicanas. Pienso que el país debe de estar indignado por esto y me gustaría, antes de terminar este programa, que hubiera el reflejo de los comunicadores de este país, que amen a este país, que amen a México. Que se tomen el riesgo de difundir la noticia. Espero que esta se difunda mediáticamente en las redes. Seguramente se va a multiplicar rápido, pero también que se multiplique en los periódicos no vendidos, si es que hay alguno. Y entre los comunicadores no vendidos, que sé que hay muchos que no lo están y que ahora tenemos el argumento para ir por un objetivo en común. En este caso me vi un tanto solo y hubo muchos comunicadores que le dieron la vuelta a la página del 2 de junio. Pienso que el no haberle dado la vuelta a la hoja nos dio este premio. Hoy tenemos la clave de la verdad de lo que pasó el 2 de junio. Se nos hizo una trampa cibernética. La tenemos en la mano. La podemos comprobar y la vamos a comprobar. Y eso que dices se me hace importantísimo porque justo el día de que en las elecciones que fueron todas fraudulentas, los medios de comunicación más conocidos se quedaron callados. Unos, o sea, sin pantalones, sin convicción, sin respeto a la gente, a nosotros, los ciudadanos, que estábamos convencidos de que había ganado Xochitl. Y efectivamente ahora se puede revocar, ¿no?, la elección. Veremos el trámite legal. Espero que esta noticia no acelere la disolución de la Suprema Corte de Justicia, que está en paro. Obviamente, quien tenga la vía, yo la voy a buscar hoy para comunicarle esto a Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les pedimos que aguanten ese flanco de vulnerabilidad, que no se dejen atacar, que no se dejen de intimidar. México está con el Poder Judicial, la sociedad mexicana está con la Suprema Corte de Justicia, está con el Consejo de la Judicatura, tanto federal como estatales, estamos con la ley. Y ese reducto legal es el que nos servirá para impugnar lo que es impugnable, porque aquí está ya la materia de comprobación. En fin, esto lo vamos a platicar hoy en la tarde. Creo que hay poco que agregar, lo rescatable es Xochitl, ganó 60% de último minuto, Claudia 28%, el mundo al revés, literalmente. Gracias por tu preferencia, recomiendo este video y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.